Volvamos al sur del país para hablar con el gobernador de la región de la Araucanía, con Luciano Rivas, con quien ya estamos en comunicación a esta hora de la noche. ¿Cómo está, gobernador? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Le voy a pedir que nos ayude también a hacer una especie de cronología, pidiéndole su opinión de cómo se han ido desarrollando los hechos. Pero lo primero es una impresión general de cómo usted evalúa lo que ha sucedido en el día de hoy. A ver, yo creo que lo que ha ocurrido el día de hoy es algo positivo, desde el punto de vista que trae algo de justicia a lo que ha sido 25 años de terrorismo y de violencia, tanto en la región de la Araucanía como en la provincia de Arauco. La impunidad reinante que tenemos en nuestra zona el día de hoy para las víctimas, en cierto modo, tiene algo más de tranquilidad. Se compensa, en cierto modo, esta sensación de impunidad que tan fuerte se vive en nuestra macro zona sur con la detención de hoy día, uno de los criminales más importantes que tenemos en el sur de Chile y que tanto daño ha traído a esta zona. Yo creo que, en cierto modo, hay un grado de tranquilidad desde el punto de vista de que esta persona, estamos esperanzados en que pueda comparecer ante la justicia y pueda ser juzgado, en realidad, por la cantidad de delitos que se han ocurrido. No olvidemos que en la macro zona sur en los últimos años tenemos 4.000 atentados aproximadamente, más de 50 personas asesinadas. Estamos hablando de números tremendos para una persona, en este caso, que es el líder de una organización que se ha adjudicado estos atentados durante mucho tiempo. Entonces, nosotros lo que esperamos aquí es que haya, obviamente, más justicia de una buena vez, lo que hemos pedido desde siempre, que sea más justicia y no menos justicia. Y en ese sentido, que los tribunales y ahora el Poder Judicial hagan su labor y con esto podamos empezar y se pueda empezar a desarticular a estos grupos que están detrás de los atentados liderados, obviamente, por la coordinadora Arauco Mayeco. Lo que usted dice, finalmente, en esta respuesta, me da pie justamente para hacer una relación de esos hechos porque usted dice que ahora llega el turno de la justicia de que haga el trabajo. Me voy a apoyar aquí en la pantalla, señor gobernador, justamente para mostrar que esta investigación sigue desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, lo que tenemos allí, 8 de enero de 2020. ¿Qué ocurrió a esa fecha? Después de una condena a Daniel Canío Tralcal, un delito reiterado de incendio, robo y homicidio frustrado, a un funcionario de carabineros, Yaitul dice lo siguiente. Hay que hacer un levantamiento, un levantamiento político y militar del pueblo Nación Mapuche en contra de las forestales, 8 de enero del 2020. Luego, 24 de junio del 2020, en una entrevista de Yaitul a la Radio Universidad de Chile, le preguntan por la decisión del gobierno de Piñera de enviar militares a la zona y le preguntan si ellos son los responsables de hechos de violencia. Y dice, hay algunas acciones que corresponden a los órganos de resistencia territorial de la CAMP. Hay otros que son llevados a cabo por distintas comunidades movilizadas en proceso de recuperación territorial y política. Dos momentos entonces del 2020, donde incluso hay un reconocimiento de participación en hechos de violencia. Escuchemos también declaraciones de esa época. Nosotros tenemos que llegar a nuestras comunidades, llegar a través de nuestro Nucham, de nuestro Chagún, de las redes, si es posible, a emplazar a las comunidades mapuches, a levantarse en contra de las forestales de una vez por todas. Hacer un levantamiento, un levantamiento político y militar del pueblo Nación Mapuche en contra de las forestales. A ver, si esto ocurría, gobernador, en el 2020, ¿por qué cree usted que no se había materializado una acción concreta contra Yaitul, si allí, como veíamos, ya había reconocimiento por parte de él de participación de la CAMP en hechos de violencia? A ver, yo creo que en este caso la Fiscalía lo que ha tenido que venir elaborando en este periodo es obviamente generar cada vez más pruebas. O sea, sabemos que han existido procesos anteriores donde las pruebas no son suficientes para poder llegar a una condena definitiva. Yo creo que aquí lo que la Fiscalía estaba esperando era poder tener esta cantidad de pruebas y eso es lo que esperamos se pueda comprobar a nivel judicial, por el Poder Judicial, porque no olvidemos que después de estas declaraciones como las que escuchábamos en el audio, donde él habla mucho de ir contra el capital, contra la industria forestal, no olvidemos que las víctimas de esto principalmente son contratistas forestales, pequeños, no olvidemos que hay personas asesinadas, tenemos a Benjamín Bustos en la zona de Caragüe, donde era una persona que trabajaba como guardia forestal y que fueran acribillados. Entonces, yo aquí lo que creo es que aquí hay un reconocimiento por parte del señor Jaitul, lo mismo que ocurre hace unas semanas atrás cuando sale el audio, donde reconoce que el robo de madera es para comprar armas y municiones. Entonces, estamos ante un caso de un reconocimiento explícito que esperamos obviamente la Fiscalía pueda tener las pruebas para que tengamos la condena. También somos súper claros, sabemos que necesitamos tener mejores leyes, pero esperamos que con estas pruebas podamos tener la capacidad y se pueda tener por parte del Poder Judicial la capacidad de condenar de una buena vez a esta persona. Eso es bien llamativo porque lo decía en nuestro contacto a través de la unidad móvil con Pablo Álamos de lo que se espera en el día de mañana y se desprende también de lo que se ha dicho por la Fiscalía y también por la Ministra del Interior en estas últimas horas respecto de los delitos que se le imputarían. Porque Ike Asiche, por ejemplo, dijo que eran tres figuras penales las que se le estaban imputando. La Ley de Seguridad del Estado, usurpación y robo de madera. Estamos hablando de hechos, no solamente de dichos en ese contexto. ¿Qué hechos, de acuerdo a lo que se ha sabido, podría ser presentado en el día de mañana como hechos y autoría de participación directa? Aquí lo tenemos. Comuna de Victoria, región de la Araucanía, 10 de febrero del 2021, o sea, el año pasado. Ocupación de predio y disparos a carabineros. ¿Qué otro hecho? 12 de marzo del 2021, también hace más de un año. Comuna de Cholchol, región de la Araucanía, ocupación de predio de empresa forestal y robo de madera, disparos a carabineros. Me quedo aquí porque le quiero preguntar, gobernador, si estos son hechos y de acuerdo a lo que ha adelantado la Fiscalía, hay autoría, entonces tendría que haber pruebas para esto. Entonces, ¿usted sabe algo de alguna prueba directa? Por ejemplo, interceptaciones telefónicas, grabaciones, en donde mañana la Fiscalía nos demuestre que Yaitún no solamente dijo cosas, sino que hizo cosas. No, esa información, obviamente, la maneja la Fiscalía, no podría tener acceso yo como gobernador a ese tipo de información. Me imagino que es parte de la investigación y esperaría que sean pruebas realmente contundentes para poder llegar y condenar o poder iniciar este proceso judicial. La verdad que la información, al igual que ustedes, la recibimos el día de hoy y estamos a la espera de cuáles van a ser realmente las pruebas que se van a tener para poder formalizar en este caso. Bueno, lo decimos por qué razón. Porque además, y nos apoyamos nuevamente en la pantalla para ver nuestra pantalla gigante, qué sucedió o qué hizo lo que cambió tal vez en estas últimas horas o en estos últimos días. porque estábamos viendo que los hechos que al parecer se le están imputando ocurrieron el año pasado. Pero el 20 de julio, o sea, hace muy poco, Yaitul señala a un medio independiente la forma nuestra de reivindicarlo, obviamente, es a través del sabotaje, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas. Sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivo acumular fuerza desde una línea estratégica. Y también hay video de parte de esas declaraciones que fueron mucho más extensas. Y la forma nuestra de reivindicarlo, obviamente, es a través del sabotaje, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas. Sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivo acumular fuerza desde una línea estratégica. Bueno, lo decimos porque el ministro Abbott, el fiscal nacional Jorge Abbott, había señalado que no faltaba una confesión, sino que tenía que haber también otra investigación más amplia que pudiese determinar participación directa en hechos. ¿Usted ha dicho durante el día también, gobernador, que Héctor Yaitul debiera ser trasladado a la cárcel de alta seguridad? Gobernador, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Sí, le preguntaba. Bueno, yo creo que cuando estamos referente a eso, yo creo que cuando estamos ante una persona que está siendo incluso por parte del gobierno en este caso, por parte del Estado, tratando de ser condenado por ley de seguridad interior del Estado, yo creo que debe ser denominado como un reo y un preso de alta peligrosidad en ese sentido, nosotros creemos que tendría que estar en la cárcel de alta seguridad porque ahí están las condiciones para que él sea juzgado y no estar ni aquí en la región de la Araucanía ni en Bío Bío, sino que para este tipo de reos existe obviamente este tipo de cárceles. Última pregunta muy breve porque se me acabó el tiempo, gobernador, pero en el comunicado de la CAMP, que también ya dimos cuenta parte en la nota principal, se dice en una parte, dice a continuar con sabotajes en contra principalmente de industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera. ¿Qué le pide usted al gobierno entonces? ¿Lo ve como una amenaza? O sea, lo que yo le pido al gobierno en este momento es absolutamente extremar las medidas de cuidado a nuestra zona, a nuestros pequeños agricultores, a nuestros contratistas forestales, a la ciudadanía en general. La verdad que un llamado así a sabotaje como ellos llaman, sabemos que no es un sabotaje a la industria forestal, aquí se está saboteando a pequeños y medianos empresarios, a gente que pasa por la ruta y que se encuentra con estas personas quienes atentan contra ellos, así que yo creo que este discurso del capital que muchas veces se llenan la boca estos grupos, a la larga terminan atentando contra pequeños y medianos agricultores, contra personas comunes y corrientes, eso es lo que le pedimos al gobierno, extremar las medidas de seguridad porque seguramente vamos a tener hechos muy complicados durante estos días. Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía, muchísimas gracias por este contacto, buenas noches. Muy buenas noches.